Yo quiero amarte hasta quedarnos abrazados sin aliento Y que me ames sin mezquinarnos el dulzor de un solo beso Rosa por rosa ir deshojando los carriles del deseo hasta quemarnos Sin que nos quede ni una herida en este incendio Hasta el cansancio te amaré De las erizas volveré Y renaceré para amar tu piel una y otra vez Hasta el cansancio corazón Encenderemos la pasión Hasta que al final de nosotros dos nada quede en pie Cuando aparezcas en la penumbra los relieves de tu cuerpo Tal vez no puedas frenar a tiempo los latidos de mi pecho Pero que importa si despojamos los jinetes de mis dedos En las gravillas de tus praderas Se perfuman de misterio Hasta el cansancio te amaré De las erizas volveré Y renaceré para amar tu piel una y otra vez Hasta el cansancio corazón Hasta el cansancio corazón Encenderemos la pasión Hasta que al final de nosotros dos nada quede en pie Hasta el cansancio corazón Hasta el cansancio corazón Y renaceré para amar tu piel una y otra vez Hasta el cansancio corazón Hasta el cansancio corazón Te amaré 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 Gracias.